Ante la noticia de que la jornada de vacunación contra COVID-19 llegue por fin a la ciudad de Hermosillo, ciudadanos se muestran esperanzados e impacientes por recibir la vacuna. Hay una esperanza y hay que tener fe, tenemos que confiar en las autoridades, en todo esto tenemos que ver primero los pros y los contras, así es, si me la pongo. Por su parte, Alfonso Sánchez, una persona pensionada, indicó que se mantiene pendiente de las actualizaciones en las ruedas de prensa del presidente, en las cuales ya se comentó acerca de la llegada de estas vacunas. Está por llegar este día último del mes, antes de este día último del mes va a llegar, inclusive ya llegaron las vacunas que se nos van a venir para acá para el estado de Sonora. Por su parte, Alberto Barrios señaló que las autoridades deberían de efectuar una campaña para los adultos mayores, en los cuales se les entrega información de la dinámica de vacunación, pues algunos no cuentan con familiares o redes sociales por donde informarse de los procedimientos. Yo no estoy ni apuntado ni nada, pues a ver cómo los toca. ¿Usted considera que falta información? Se ha indicado que en la medida que lleguen las dosis requeridas, se iniciará el proceso de vacunación en adultos mayores de 60 años en adelante. Con imágenes de Santiago Gutiérrez, Pablo Reyes, Azteca Noticias.